muy buenas amigos amigas que tal estáis espero que bien porque tengo una nueva noticia en steam tenemos grandes ofertas de los juegos de valve tenemos un listado donde lo podemos comprar de forma individual a un precio irrisorio o podemos comprarlos en pack a un precio más irrisorio todavía es increíble estos juegos que nos van a dar un montón de horas de diversión de buenos momentos que la mayoría son online y que bueno pues simplemente si tenemos un ordenador a media tampoco una gran cosa porque no consumen muchos recursos si tenemos una conexión de internet más o menos decente podremos jugar a todos ellos por un precio escandaloso increíble os dejo el enlace en la cajita de comentarios os dejo también bueno pues esté bien en pantalla un poquito de que estoy hablando varios he puesto os he hecho un pantallazo y bueno pues espero que os haya gustado la noticia siempre en las ofertas ya sabéis que el dinero es el dinero y siempre que nos ahorremos dinero pues buena noticia es y bien está un saludo amigos la de la de suscribirse nos vemos en la siguiente feliz navidad y ya sabéis vale con dios y ¡Gracias!